¿Cómo explicas que hay escritores que pasan años y años y años publicando libros y tal vez no tienen el éxito, entre comillas, porque es subjetivo el éxito, de otros libros y tal vez en el décimo le pegan otros que tienen un libro y la pegan de entrada o otros que tienen unos que sí, otros que no? Es inexplicable. Es inexplicable qué es lo que sucede con un autor. Lo que te puedo decir es que mucha gente, entre ellos escritores, creen que escribir bien basta para ser leído. Bueno, cuando tú te acercas a un libro lo que tú quieres descubrir es un mundo, un cristal. Por ejemplo, si yo, este es el escritor y tú te asomas y ves distinto y si tiene agua se ve distinto. Es una forma de ver distinto el mundo. Pero si tú escribes bien pero sin mundo, entonces no hay ningún cristal. Y la gente dice, ah, pues está bien, pero no hay nada que a mí me conmueva, me impacte, me haga ver una dirección que jamás imaginé. Entonces por ahí va lo que podemos definir en cómo es que un libro jala más que otro. Yo creo que son mundos. Y lo que los jóvenes y los lectores en general quieren es, son mundos. Un mundo que me acerca más a mí mismo, que me hace ver hacia donde nunca antes había yo puesto la mirada. Y cuando escribís, para mantener a los lectores enganchados con tu historia, ¿tenés alguna manera de ir desenvolviendo la historia que tiene sus picos de drama, de tensión, su punchline de ahí baja, vuelve a subir o lo vas subiendo gradualmente? Como yo no escribo con mapa, no hago un plan, entonces es lo que me va saliendo. Todos tus novelas tienen. Álvaro Mutis decía que había una diferencia entre los grandes escritores y los grandes narradores. Sin que los grandes narradores no significa que no sean grandes escritores. El gran escritor es cuando tú lees una página y dices, puta, ¿cómo escribe este cabrón? Escribe de maravilla, pero no das vuelta. El gran narrador es el que quiere saber qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Tú no puedes decidir, voy a ser un gran narrador, ni puedes decir, voy a ser un gran escritor. Tú eres el escritor que puede ser, punto. No el que quiere ser. Si yo quisiera ser, me gustaría ser como García Márquez, que vendo 100 millones de libros y me gano el premio Nobel, por supuesto. Pero, ¿cómo se hace eso? No hay una fórmula. No hay una fórmula. ¿Por qué dicen? Ah, es que escribe con fórmula. ¿Tú crees que no me gustaría tener 2.500 millones de libras esterlinas como J.K. Rowling? Que regaló mil millones de libras esterlinas a la caridad porque sentía que era demasiado dinero el que tenía. ¿Tú crees que tú me vas a dar los pasos de J.K. Rowling y voy a escribir igual y voy a enganchar? Eso es algo que se hace por instinto. Incluso escritores que han sido muy exitosos, luego ya no funciona la fórmula. No hay fórmulas. Realmente uno cree que hay un acto de voluntad al momento de escribir, pero no hay un acto de voluntad. Yo no te puedo decir, ahorita vengo y voy a escribir una obra maestra. Ni siquiera te puedo decir, voy a escribir un bestseller o con esta película me voy a ganar canes. Esta película es para ganarme el Oscar. ¿No lo sabes? Claro que no. ¿Tú, por ejemplo, tú sabes que con tu podcast, no, pues de esta manera voy a llegar a millones? No. ¿Si supieras? No, ya han habido episodios que no creo que, o sea, espero que todos tengan el mismo alcance. Hay unos por el invitado que es, por lo que es el tema, por el invitado que es, se sabe que unos jalan más que otros. Y a veces a los que uno dice este, sé que tal vez se va a quedar en vistas por medio, de la nada vuela. O al revés, viceversa, ¿verdad? Pero no hay una fórmula. No hay una fórmula. No hay nada. Si tú dijeras, con esta forma de preguntar voy a hacer que la gente se enganche. Y no. No. Ni siquiera haciendo preguntas tabú. No, con estas se van a enganchar, dices, ¿no? Y de repente dices, yo creí que se iban a emocionar muchísimo. Y nada. Y nada. Lo que esperaban era algo más. Entonces, uno, uno, como creador, tú haces lo que puedes, no lo que quieres. Yo no puedo decir, voy a hacer una novela que enganche y tenga a los lectores completamente vinculados a mi obra. Si a mí me dices, ¿cómo le hago? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. ¡Gracias!